Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, traemos video nuevecito de paquete el día de hoy. Tenemos a Mon Laferte y la canción se me va a quemar el corazón. Nos vamos directamente al video. Y le damos play. Uy, que bonito de video. La calidad. ¿Toblero? Se me va a quemar el corazón. Esa voz. Se me va a reventar la hiel. De la poca voluntad. De lo débil pa' olvidar. De esa tarde de motel. Se me desafina el alma. Se me apriesta aquí dentro. Máteme las ganas. Quiero de la mueve. Desaprende. Uy. Ay, se me quema el corazón. Y lo sabes. Se me voy. Ay, se me quema por los dos. Tantita madre. Los cuerdos. Wow. Me estás alborotando. Necesito olvidarme de ti. Quisiera la receta. Para quedarme quieta. Te extraño más que nunca. Uf. No te voy a mentir. Vamos a pararlo un momento, señoras y señores. Esta canción, esta primera parte, es como que mucho despecho. Hay mucho dolor porque hubo mucho amor. Pero esa interpretación, ahora cuando la estoy viendo, me comentaron que era un video espectacular. Por eso estamos trayendo esta reacción. Y en este video, no me acuerdo haberla visto así a Mon Laferte anteriormente en otros videos. Pero es como que una tremenda actriz también. Wow. Yo no me canso de verla y siempre la veo. Ella es recontraversátil y aquí está demostrando también el arte, ese talento artístico que tiene Mon Laferte. ¿Qué más? ¿Qué no hace, mejor dicho, Mon Laferte? Porque te canta, te baila, te pinta, está actuando, está sintiendo la canción y me encanta absolutamente todo. El video también tiene muy buena calidad. Vamos a seguir. Wow. Tremenda voz que tiene Mon Laferte. Me gusta mucho la melodía también, ese ritmo en la canción. Lo sabe mi boca pintada del lamento. Me gusta esta imagen, porque no tiene maquillaje o quizá poquito, pero se le ve más natural. Estás tan innecesario, tú y tu sexo ordinario, carnicero emocional. Wow. ¿Qué tal frasecita ahí? Re contra fuerte. Espérense un momento, voy a retroceder rapidito. Wow. Carnicero emocional. Vamos a ver. Ordinario. Sexo ordinario. Carnicero emocional. Que te digan eso. Toma. Pucutú. Wow. Qué fuerte. Sexo ordinario. A veces te amo. A veces te odio. A veces quiero desbloquearte. Me volví hipocondriaca. Todos dicen que estoy flaca. Quiero del amor desaprender. Esa letra está fuerte. Me gusta. Se me quema el corazón y lo sabe. Uy. Ay, se me quema por los dos. Tantita madre. Tantita madre. No me está y se le brotando. Uy, esa canción. No soy tuya. No soy tu souvenir. No soy tu souvenir. Y pa' sanar las grietas. Ahí te va la meta. Te odio más que nunca. Me despido de ti. Te vas. Vete pa'l carajo. Wow. Qué fuerte esa canción. Me gustó. Diablos, man la fuerte. Vamos a pararlo ahí. Wow. Esta canción. Felizmente que pausé el video por unos segundos al principio porque era demasiado que procesar. Porque no es que me estoy asombrando. Porque ya lo he dicho en varios videos que Mon Laferte es recontra talentosa. Me encanta el estilo que tiene. Me encanta esa técnica. Me encanta la voz que tiene. Me encanta absolutamente todo lo que veo. Porque tiene el paquete completo, la verdad. Es una tremenda artista. Pero en este video vi una faceta quizá algo diferente de Mon Laferte que no había visto en otros videos. Porque aquí también te está como que actuando. Es una tremenda actriz y me encantaron las imágenes. Me encantó también. Había una imagen que está creo que encima de la cama y está medio oscuro pero no tiene mucho maquillaje. O quizá tiene un poquito nada más. Pero me gusta porque se le ve casi al natural y está con mucho dolor, despechada. Tiene mucho dolor en el corazón pero también mucho amor. La verdad que es un deleite verla, escucharla y sentir esa interpretación. Porque ella te deja el corazón ahí mismito. Ella te deja el corazón cuando está actuando, cuando está interpretando las canciones que sean. Pero en este video en particular me encantó porque tú sentiste todo ese sentimiento. Y estoy más que segura que si alguien está pasando por una situación similar o quizá estás terminando una relación o quieres olvidarte de tal persona. Escuchas esta canción y te ayuda muchísimo también. Porque al mismo tiempo, aparte, por lo menos yo lo siento así, aparte de que hay mucho dolor y hubo mucho amor y quiere olvidar a esa persona. Es como que ella te da la fuerza para salir de esa situación, para olvidarlo, para sacarte a esa persona de la mente finalmente. Y me gusta, me gusta por las imágenes. Me encantó el video, la calidad del video está súper, súper buena. Y me encantó porque visualmente las imágenes te narran perfectamente la historia de esa canción. La letra de la canción me gustó muchísimo porque recontra fuerte. Y sí me llamó la atención una frase de la canción. Algo de sexo ordinario, carnicero, emocional o algo así. Y me gustó porque es como que ese mensaje te lo tira así directamente. Y eso te llega directamente al corazón. Si fuiste una de esas personas que hiciste daño a tu pareja en la relación. Mola fuerte, mis respetos, me quito el sombrero. Y siempre, casi en todos los videos, siempre tengo que decir eso porque es la verdad. Es recontra versátil, súper, súper talentosa. Y como lo dije anteriormente, ¿qué es lo que no hace Mola fuerte? Por favor, déjame tus comentarios si es que sabes qué es lo que no hace esta artista. Porque te hace de todo. Canta, baila, pinta. Es sumamente artística. Lo tiene en el corazón. Es como que el arte le corre por las venas a Mola fuerte en realidad. Y creo que en este video ya demuestra absolutamente todo. Yo no me sorprendo más nada, pero sí me quedo alucinada con el talento que tiene esta mujer, esta tremenda artista. Y si tú estás pasando por una situación similar a la letra de esta canción, te aconsejo al 100% que escuches la canción. Porque estoy más que segura que te va a ayudar para sanar, para curar esas heridas, el dolor, para curar el alma y el corazón. Porque aquí también Mola fuerte, yo lo siento así, que te empodera para que salgas de esa situación, para que olvides ese dolor, esa relación quizá también tóxica, dependiendo de la situación por la que estés pasando. Pero ella definitivamente te da la fuerza para salir de ese problema. Y esa melodía estupenda también. Me fascinó la melodía, el ritmo, la canción. Uy, demasiado, demasiado Mola fuerte. Mis respetos. Muchísimas gracias por esta recomendación. La verdad que tenía muchísima razón. Tremenda canción, tremenda artista, que no me canso de ver y seguimos trayendo más. Yo sé que no he estado trayendo muchas canciones de Mola fuerte últimamente, porque hay muchísimas otras recomendaciones. Pero seguimos trayendo más de Mola fuerte, por si acaso. Y esa canción teníamos que traerla. Y es nuevecita de paquete, señoras y señores. Déjame tus comentarios y cuéntame qué fue lo que tú sentiste al escuchar esa canción, al ver el video de esa canción. Muy duro. Te dio las fuerzas para salir de esa situación. ¿Estás tomándote quizá un tequila escuchando esa canción? Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.